qué tal estáis amigachos de the crew 2 hoy os traigo un vídeo donde vamos a hablar del mejor vehículo para la modalidad de off-road en la clase motocross vale amigos motocross bueno vamos a ver los marcadores que nos encontramos en los mejores puntuaciones la kawasaki aquí ahora mismo kawasaki kx 450f la suzuki rm z 450 y la kawasaki x otra vez vale vemos que aquí hay kawasaki y suzuki y después se mete una ktm 450 xc vamos a ver en la siguiente prueba la siguiente prueba le damos a todos todos y mejores aquí amigos ya vemos que la ktm está en los siete primeros puestos la ktm 450 vale aquí vemos qué la ktm se mete ahí en los primeros puestos y la kawasaki también en el segundo pero vemos digamos una una notable presencia de la ktm 450 en las mejores puntuaciones vale estadísticamente hay más ktm que otro tipo de motocicleta así amigos que está claro cuál es la opción a seguir aquí que la ktm 450 y xc aquí la tenéis en todo su esplendor vale conducción fácil no lo siguiente velocidad a 131 kilómetros por hora vale así que hay que comprarla porque es una buena inversión para finalizar todos vuestros competiciones de motocross sin problema vale pues amigos vamos a montañas blancas que vamos es una competición para mí ahora mismo desconocida y vamos a ver qué tal se comporta la ktm vamos a la parrilla de salida espero no cagarla vale es que las motos se van muchísimo tío vamos no vean no vean las pegatinas las pegatinas me la han quitado no forma no vean cuidado con salirse ey 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 menos caballito y más Me trago todas las curvas, tío Pues mira, incluso haciéndolo tan mal En el momento que lo hago bien Un poco unos cuantos de puestos, eh Mira Qué rápido Venga, hombre Es que es la mejor moto, eh Con diferencia, vamos Estás en buena posición ¿Te importa que lo intente yo? Agárrate bien, porque voy a por ti Vamos Es que cuando se tiene la mejor moto se nota, eh Tienes que tener cuidado que los cabrones hasta la última hora te... Te cogen y te fulminan, eh Ahora habéis comprobado, amigo, primero, eh Jugando como el culo Jugando como el culo, tío Vamos, 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 vamos Y nada, migachos No os puedo decir otra cosa Recordad que esta gran moto La KTM 450 EX Es de lo mejorcito que podéis encontrar en el juego Espero que os haya gustado el vídeo, amigos Y nos vemos en el siguiente ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!